A Casillo sí se jugaba, porque si ganaba este partido, iba a de serle ganado a San Carlos, era el campeón y ascendía a la C. Ahí está, el capitán, los saludos, a ver. Pocas palabras, pero el comienzo del partido, un partido de la D. Pero el partido fue partidazo, miren. Así comenzaba la cosa. Y de pronto, tiro libre para Puerto Nuevo. Y se le pego yo, dijo Humberto, ¿eh? Dice, ¿te parece? Mirá cómo le pegó. De primera, viejo, que de primera D. Fantástico, tiro libre, ponía a Puerto Nuevo 1 a 0. Lo de a Casuso decía, muchachos, tenemos que ganar. La gente de Puerto Nuevo feliz. A Casuso que va, la pelota que pega en el palo. Allá va, la pelota para el medio. Cabezazo, otro más, el arquero que la saca, y anótelo, ¿eh? Gustavo Martínez. Anótenlo en la agenda. Tiene el once de a Casuso. Hizo cuatro de los cinco goles. Anótenlo, hágame caso. A Casuso se ponía uno a uno y pensaba en la ilusión. Mire qué golazo. Este fue un piedrazo, porque lo hizo Alejandro Piedra, el señor solito. Anote este. Otro más. Hizo cuatro, Gustavo Martínez, ¿eh? O lo hizo garraf. No. Hizo cuatro, Gustavo Martínez, ¿eh?